Mi compañerito Ramiro Alberto Junior y su prima Lorena Margarita ¿Con qué derecho? Descabelladamente pides cariño No tengo orgullo si regreso contigo, dice la gente ¿Con qué pretexto mi amor? Dices que solo basta con seducirme De tus locuras ya lograste aburrirme y de tu juego ¿Con qué derecho vienes todavía arrogante? A reprocharme con tu cara bien lavada Si es más bonita, más joqueta y seductora La novia que tengo y que logra reemplazarte ¿Con qué derecho te entrometes en mi vida? Cuando una espina yo logré sacar de mi alma Y es por respeto más que rabia que se deja Caer las cosas que se aparentan muy altas No digas nada, vienes cuando menos te esperaba Vuelves cuando te arranque del alma Cuando me acostumbro a estar sin ti ¿Con qué derecho vienes toda despechada? A seducirme con tu cara bien lavada ¿Con qué derecho vienes toda despechada? A seducirme con tu cara bien lavada No digas nada, no digas nada Vienes cuando menos te esperaba Vuelves cuando te arranque del alma Cuando me acostumbro a estar sin ti Con cariño para Vicky Perlaza, Valentina y Sebastián Medudan Los niños Aninaví Guerrero y Sandino Daniel Pérez En algún tiempo cuando tus labios fueron más que mis poemas Y cabizbajo me tiraste en la hoguera No tuve tiempo Para decirte mi amor Para decirte mil palabras que me ahogaban Que por cosas inverosímiles guardaba Y te marchaste ¿Con qué derecho vienes toda extrovertida? Tan posesiva y de apariencia delicada Con exigencias a estas horas de la vida Se nota no dejar la niña tan mimada ¿Con qué argumentos empiezas a ganar la partida? Cuando tus besos delataron tus palabras Cuando el otoño que esperé nunca llegaba Cuando el ocaso sepultaba tus caricias No digas nada Vienes cuando menos te esperaba Vuelves cuando te arranque del alma Cuando me acostumbra Cuando me acostumbra estar sin ti ¿Con qué derecho vienes toda despechada? A seducirme con tu cara bien lavada ¿Con qué derecho vienes toda despechada? ¿Con qué derecho vienes toda despechada? A seducirme con tu cara bien lavada No digas nada Vienes cuando menos te esperaba Vuelves cuando te arranque del alma Cuando me acostumbra estar sin ti ¿Con qué derecho vienes toda despechada? A seducirme con tu cara bien lavada ¿Con qué derecho vienes toda despechada? A seducirme con tu cara bien lavada A1 A1 A2 CC por Antarctica Films Argentina